¿Este cómo se llama el árbol? Este árbol se llama Petito. ¿Se llama cómo? Petito. ¿No está bonito? ¿Me sentí un árbol? Sí. ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¿Me tienes que ir a las caladeras? ¡Qué te sube, te sube! ¡Qué te sube! ¡Súbe! ¡Tú eres el compriso, tú puedes! ¿Qué te sube, qué te sube? Pasa tu pierna. ¡Pasa tu pierna!